... Señores parlamentarios, señoras parlamentarias, que a partir del 10 de diciembre van a compartir con nosotros el trabajo en la legislatura de Río Negro, me complace saludarlos a ustedes a través de este medio con el propósito de poner a disposición de ustedes insumos, conocimientos, herramientas que le permitan interactuar con el Parlamento de la manera más eficaz desde el primer minuto. De manera que aquí en este sitio van a poder encontrar todo aquello que evidentemente van a requerir en su tarea diaria y sobre todas las cosas, los elementos que van a acompañarlos a lo largo de su trayectoria en el Parlamento y para lo cual todo el personal de la legislatura y sobre todo del área de capacitación ha sido instruido para estar al servicio de ustedes como corresponde para que puedan cumplir con el mandato que les dijo el pueblo en la tarea que como legisladores de Río Negro deben cumplir aquí en nuestro Parlamento. Así que bueno, esto simplemente, saludarlos nuevamente y estrecharlos en un gran abrazo a todos.